¡Vale! ¡El rebón! ¡El rebón! ¡Que casi me mata! ¡Sabe el tío! ¡Sabe el tío! ¡Sabe el tío! ¡Sabe el tío! ¡Es la mierda! ¡Ha salido y me ha intentado matar! ¡Mordable! ¡Rebor lamentable! ¡Ha sido lamentable! ¡Ha sido lamentable! Y si está callado, ya está. No hay nada más que decir. ¡Venga, rebón! ¡A tu casa! ¡Venga, bota ya, rebón! ¡No hagas aquí...! ¡Venga, venga! ¡No lo pongas difícil! ¡Venga, al dramas! ¡Ha sido lamentable! ¡Ha sido lo más triste! ¡Dale, c***o! ¡A tu casa! ¡Dale! ¡A tu casa! 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 ¡Vota ya! ¡Vota ya! ¡Vota ya! ¡A tu casa! ¡A tu casa! ¡A tu casa! ¡A tu casa! ¡Esta es una jaula de... ¡He montado mi construite! Me cago en la puta